Y este es un caso de verdadera intolerancia, anoche en la localidad de Engativán, en el occidente de Bogotá, fue capturado un hombre que según la policía disparó varias veces contra un perro que intentó defender a su dueño de una agresión. Habitantes del sector al ver al animal herido iban a linchar al agresor, pero la policía logró capturarlo. Según vecinos de este parque, ubicado en el barrio Álamos, en el occidente de Bogotá, varios tiros sonaron cerca de las 11 de la noche. Al parecer un hombre disparó contra un perro que defendía a su amo de un atraco. Supuestamente entraron unos individuos a un restaurante, iban a atracarlo y pues el dueño del restaurante tenía un perro y el perro obviamente pues tiró a defenderlo. Y en el momento en que el ladrón ya se vio un poco, o sea, acercado por el animal, pues le decidió pegarle un balazo. En el lugar quedó el rastro del paso del perro herido que recibió tiros en una pata. La policía capturó al presunto agresor minutos después que habitantes y el dueño de la mascota intentaran lincharlo. Fue necesario acudir rápidamente, trasladarlo del lugar y proceder con la captura del mencionado señor. Se desconoce la procedencia del arma, es una persona que se traslada por el lugar, iba con otro individuo, se captura a la persona que tiene dicha arma. Además, las autoridades afirmaron que esto se debe a un caso de intolerancia y no respeto por los animales. El perro había atacado a uno de los individuos, pero pienso que no es el hecho para utilizar un arma. El hombre capturado fue trasladado a la URI de la Granja y se espera sea procesado por porte ilegal de armas.